¡Hola super! Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, así es Como vieron en el video del día de hoy les voy a mostrar lo que es la boa, como le estamos dando de comer Y pues obviamente no solo eso, también les voy a mostrar lo que son mis perritos, como siguen y todo eso Prácticamente les voy a dar una pequeña actualización de varios de mis animalitos, como esta cabroncita Esta coneja ya está a punto de dar a luz, es decir de tener a sus gazapos Y esta coneja también se defiende Estamos hablando de que cada vez que yo me acerco a un conejo siempre salen corriendo Pero como pueden ver esta conejita pues como tal hasta se deja tocar y... Ay wey, ya hasta me da cosa porque ayer me intentó morder wey Literalmente en lo que la metí a la jaula me intentó morder Eso estuvo cabrón eh, dije hija de tu madre Se siente muy raro cuando un animalito que jamás te esperarías que te vaya a morder Te intenta atacar literalmente, eso si es como que raro O sea como por ejemplo me lo espero de un perro o del cocodrilo o de cualquier animalito menos de un conejo Pero pues esta cabrón eh, de todas maneras ya les estaré actualizando cuando ya tenga sus gazapitos La verdad esta muy bonita, ahorita esta durmiendo la cabrona Pero bueno vamos a comenzar con este video pero se me olvidaba Quiero mandar un enorme saludo a estas personitas que comentaron en el anterior video Muchas gracias por ese apoyo chicos Ahora si vamos a comenzar a mostrarles lo demás Mira me da un chingo de risa porque luego vengo aquí a ver a lo que es el cocodrilo Y para los que me dicen es que el cocodrilo, es que el cocodrilo no tiene sombra Ponle algo para que se oculte Como chingados no tiene sombra, mira el wey Ahí tiene un lugar donde se mete bien en el pastito Y queda bien rico, ir a ver donde esta Miren ahí se alcanza a ver el cabroncito Hola pinche wey Ahí esta, ir al cabroncito Ahí esta, cubriéndose con lo que es el pasto Y la verdad se ve bastante padre Aparece una jungla aquí adentro, voy a tener que cortar Miren, 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 miren Ahí esta, ahí esta el cabroncito Mira nomas este wey se me salio Hola precioso Que bonito wey, te has bien hermoso Pinche gallito esta precioso eh Me encanta bastante Sus plumas son lo mejor Pero pues bueno, miren que bonito Lo voy a dejar yo creo que libre Porque como ahorita no hay ningún gallo Pues prácticamente nadie le pega a este cabron Por cierto, como vieron metí a la coneja Así que por si se preguntan donde están los conejitos Aquí los tengo libres literalmente Vean nomas Aquí están echando su desmadre Ya están grandecitos Ya los gatos ya no los atacan Porque si que es verdad que mi gato Lo que es el Lucas Si ve un este conejito pequeño Si es capaz de comérselo Así que por esa razón Me tengo que esperar a que sean grandes Para poder liberarlos Si no Si no se los baila mi gato ¿Qué quieren chamacos? ¡Cállense! Pinche chamacos feos Miren que bonito chicos Aquí ya están Ya quieren bajarse los cabrones Pero todavía no cabrones Todavía no Miren que bonito De vez en cuando se cae uno Y tengo que andarlo subiendo Porque se pone a chillar Pero miren como están ¡Ey! ¡No me ladres cabrón! ¡No me ladres! ¡Qué bonitos están estos cabrones! Ya pronto vamos a buscar la casita A ver Déjame güey Cada vez que vengo a ver sus crías La mamá está Molestando ¡Ey! ¡Sin ruido! ¡Sin ruido! ¡Sin ruido! Miren este bonito de aquí Este me reencantó Está precioso Vean nomás su carita ¡Ay! ¡Esa mamá me quiere Langüetear la cara ¡Ey! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Silencio! Cabrón A ver Los voy a bajar Órale pues Camínales Muchos huevos A ver si sí Muy chingones Nada más ahorita No me están chillando Que quieren subirse otra vez Y que nada A ver No más porque hay solecito Vente güey No sea chillón No sea chillón Tú también Ven para acá Este es el más chiquito Y a la vez El más bonito Me gustó muchísimo su carita Vean nomás que precioso A ver vengan Tú no güey Vente Vente Vénganse Viejosos Hijos de su madre Vean nomás las cositas ¿Qué quieren güeyes? ¡Ay güey! Está haciendo el baño No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Órale Limpia Limpia las cosas de tus hijos Ok chicos Entró mi duda más grande No sé si alcanzan a ver Que aquí en estas madres Hay sangre Por acá hay un poquito más de sangre Acá hay un poco más de sangre Acá hay más sangre Y la gallina Está un poco golpeada De la cabeza ¿Qué es lo que yo pienso? Que peleó con una rata Algo así ¿Por qué? Porque los gallos O sea ningún tipo de gallo Le pega Ningún tipo de gallina Se pega Directamente La gallina Se daría Se defendería Si fuera otra gallina Y ninguna de mis gallinas Está lastimada La única que está lastimada Es esta cabrona Así que Lo único que me queda pensar Es de que algún ratón Algún ratón Peleó con ella ¿Por qué? Porque incluso allá Hay este sangre O sea no me refiero A un ratón chiquito Sino una rata Algo grande Algo grande Peleó con ella Y es que hay una razón El pollito Proteger a su pollito Que por cierto Ya nada más hay uno Porque uno lamentablemente Este Amaneció muerto Amaneció aplastado No entiendo por qué Pero pues ese sigue vivito Y les digo La gallina está golpeada No sé qué le habrá pasado Esto ocurrió en la noche Así que no estoy seguro Qué pasó Y por eso creo que fue otra rata Porque una gallina No pelearía en la noche ¿Me entienden? O sea no vendría a molestarla En la noche Así que yo creo que la mamá Luchó con una ratita Pues para lograr Salvar a su pollito La verdad no me esperaba eso Voy a estar teniendo cuidado Checándolos muy bien Que no pase nada Porque sí que es un problemita eso No vaya a ser que la lastimen más O que se ganen al pollito Pobrecita Ay no puede ser Ya me encariñé con este güey Está bien bonito Me encantan Se me hace muy bonito Pero es que ocupo Literalmente necesito Que coma mi boa Pero siento bien feo Matar estos animalitos Pobrecitos Ay qué cositas De todas maneras Aunque yo me arrepienta Y ya no se lo quiera dar Se me va a morir Se me va a morir Porque darles de comer A estos güeyes Es muy difícil Toman muchísimo tiempo Es posible Claro que es posible Pero es muy complicado Y pues obviamente No tengo el tiempo Sí prácticamente no podría Y pues ni modo Tiene que comer mi boa Pero qué feo se siente Pero pues ni pedo Por eso luego que me preguntan ¿Por qué se los das vivos? Es que prefiero que lo maten ellos Por ejemplo el cocodrilo Y prefiero que lo haga A hacerlo yo Porque yo sinceramente Siento culero matarlos Pero pues ni pedo De todas maneras Los animalitos Suelen morir muy rápido Cuando los mata Por ejemplo el cocodrilo De una sola mordida Ya con eso quedó Y yo si lo intento Una vez lo intenté Y me acuerdo que duró Varios segundos vivo Y pues prácticamente sufriendo Sentí muy feo Pero pues ni pedo Pobrecito Miren qué bonito Mi moro Mi hijo Pero pues bueno chicos Aquí ya tenemos a la pitón Este Vamos a darle De comer a un ratoncito A ver si quiere Porque solamente me ataca Y no ha querido comer Me espantó Bueno por fin chicos Por fin ya la agarró La cabrona Porque no hombre Ya tenía un buen rato Que la había intentado Y solamente atacaba A los ratoncitos Le metí pinky Le metí un ratón pequeño Un ratón un poco grande Traté con pinky de rata Y prácticamente todo Simplemente no lo quería Y por fin me aceptó Un pinky Pero es un pinky Con pelitos O sea un pinky Recién nacido Como que no Simplemente lo ignoró Pero este pinky Como tenía pelitos No sé si tenga mayor olor O algo así Pero este sí lo agarró Miren aquí la mensa Ya lo soltó Pero ahorita que lo encuentre Y ya con eso Con eso Ahí se lo va a empezar a comer Y ya con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver miren chicos Ya pasaron unos días Y ahora le estoy dando Y me da cosa que la suelte Pero ya le estoy dando ratón Un poquito más grandecito Obviamente es el ratón más pequeño que encontré Pero ya es un ratoncito Por así decirlo capaz de comer solo Y esto lo estoy haciendo Porque quiero acelerar su crecimiento Quiero que crezca un poquito más rápido Porque la verdad se me hace muy bonita Y no sé me da ilusión de tenerla grande Y no se preocupen porque recuerden Que ellas pueden comer prácticamente Una presa mucho más grande que su pequeña boca Porque pueden como que deslocar su mandíbula Y sin ningún problema se lo comen Y pues sinceramente ya veremos Que tan rápido crece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!